Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí, se va con su amiga pa' la disco Pero cuando le sube la nota, siempre vuelve a mí Me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tu locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Una locura, me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah, mi baby ¿Qué pasa toda la noche apretadita conmigo? Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos, como P.K. Shakira, yo en mi cama la cuido Tú mi locura, baby, tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción, cámara para ti O una foto tuya, agrépita que me llega a mí Matiba el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitaba Tú misma me dices que lo nuestro es la eternidad Porque deportando no se puesta con fatality En el cinco letras, soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque eso es tu debility En privacidad lo que obtenemos es tu reality Haces con tu vida lo que quieres y ya lo permitís Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito, que veas tus videos Como está el expósito, me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final No se cansa, parece no tener final No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Ozuna Ozuna baby El Negrito Claro 15 Jay, Jay Calvin Jay Chocaleone Hay Music hay Flow Hay El Químico Dinero Dimelo Lily Yasu Ozuna Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero si la tienta es caliente y fuego siempre en alta No necesita vuelo, a nadie le cuenta como es que la console Y es muy atractiva, prende de la sativa, siempre es provocativa Saltera vive la vida, en traje baña que se ve bien explosiva Todos los domingos por con todas las conviadidas Dale, ven, ven, mátame, dice dale baby, maltrátame Si quiere ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice dale baby, maltrátame Si quiere ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo esto amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por si ese es tu miedo Mi amor me complace, me mata siempre que me lo hace Hay pales que me tiran, pero en flow le da clase Tu madre y tu papá se robaron todas las bases Está tan dura que como ella cada cien años le hace Dale, ven, mátame, dice dale baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice dale baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolero Que yo soy tu bandolero Y el negrito claro Ozuna Dímelo botar Dínel Yasu Ay, el químico Daini Daini Yeh, ay, 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 ay Se pierde en la arena y en el mar, ay, 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 ay Soñando yo, se ve tan tropical, el sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Se pierde la arena y el mar, ya, 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 ya Estamos soñando yo, se ve tan tropical, el sol está que quema y quiera más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Dime more, dime more, tell me you want this waistline Dímelo, dímelo, kiss my skin, I want tan lines Lucky son, I'm a guy, I give you a lot of stress Vacation is my best life, whatever you want Boy, I need you like a vacay, need you like I need you like I hate it Cause we just keep on drinking, gotta be straight from the sea Gotta be pussy like my man, air dripping If you fucking with me, then you fancy living Mini jeans, skirt with a crop top, fit it Told me he don't like when I got panties with it Long hair, wet weight, panty in it Big bag, wallet, got mad cheese in it I don't need a ticket cause I'm past these bitches Get it past these bitches, get it past these bitches Get it past these bitches like Tienes soñando yo, se ve tan tropical Tienes sol esta que quema y quiero más Te dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Se pierde la arena y el night Ya, 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 ya Tienes un mundo yo Se ve tan tropical Es sorbesta que quema, quiera más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Corpo natura no tiene compé Donde ella y ella siempre rompe Aprende algo, quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir la calle de fuera I love the way that you smile I love the way that you smell I love the faces you make When you story tell I love the way that you are I love the things that you do The things that you do when you think I ain't watching you Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Tienes soñando, se ve tan tropical El sol está que quema y quiera más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Tienes soñando, ya Se ve tan tropical El sol está que quema y quiera más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor El negrito claro, Ozuna Hay music, hay flow, hay el químico Dímelo, Ty Quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón Pa' decir que me disculpo absolutamente con nadie Nosotros somos los dioses Rápido Nos tocamos, oye que cabrón No me llames que estoy en el Bugatti Todas mis putas son perris como Katy A una fallita es cóbrame al penalti En mi combo regalo cortante gratis En el Bugatti o en el Lambo En el Lambo Andamos con todas las matriculas Siempre en las películas cabrón Tú no nos ves La natalera es ridícula Cabrón, tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Andamos con todas las matriculas Siempre en las películas Cabrón, tú no nos ves La natalera es ridícula Cabrón, tú no nos ves Muchos trabajan pa' verme Di que va a dar, me puedo morir cuatro veces y me y yo siempre voy a estar No sé qué pasa, yo sigo subiendo, el Bugatti, el Ferro y el Lenzo Ustedes saben, ya cabrones, no sean menso ¿Qué quieres que haga? Los dioses salieron, aguante la saga La calle pa' hombre, dime que tú eres, no que eso es tu pana, eh Con la conexión Colombia PRRD Soy dueño de los míos, un video flow doctor Dre Yo soy nivel dio, Anuel se quedó preso, yo soy un fucking robot El dinero me enfermó, yo no tengo gripe cabrón, yo lo que tengo es toco, toco Me llueve verlo todo, me llevo cien mil paralímpas cuando los federales me tiren foto Hijo mío, que Dios me los guarde, porque en PR yo tengo más pobres que el gobernador y que todos los alcaides Lechón llegó tu Navidad y yo tengo la vara, yo hice que la sociedad iluminati mirara Y tú eres un payaso que nunca te pinta la cara, desde Santuísa hasta Catania En el Bugatti o en el Lambo Andamos con toda la matrícula, siempre en la película Cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Andamos con toda la matrícula, siempre en la película Cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Ok, el terrorismo es estilo Bin Laden, tú tienes flow, cabrón, yo tengo pales Las baby quieren beberla en milín Eh, los dioses los kings, la plata aquí no tiene fin Haciendo negocios ya con Carlos Slim, yeah Déjense ver, no es lo mismo tener, aún no querer, ey, como un cartel Los cuernos de chivo te vamos a prender, ey Vestido de rojo en la casa de papel, ustedes todos saben mi nivel Fluyocina no me pueden ver Dicen que fulano de tal no tiene que hablar mierda pa' pegar todas sus canciones Pues yo sí, así que caiganse en su madre contigo, piñones Yo ni quería cantar, ya me iba a retirar Pero el momento perfecto pa' virar Hacía falta algo controversial Hay un vacío sin mí que no se va a llenar De palga me pueden apuñalar Los números los pueden manipular Pero estoy buqueo por dos años Un concerto mío ahora mismo ni se puede buquear El dinero no es fiel, yo no sé saber Yo vivo en guerra con Lucifer Y si vuelvo preso, la historia repite Todo el mundo va a estar gritando fría, no él De Carolina, vayamos en el Bugatti En el Bugatti o en el Lambo Andam bueno hasta la matrícula Siempre en las películas ca, yo en tu no nos ve La gata era de ridícula, cabrón, tú no nos ves Real hasta la muerte Maravimos una Los dioses, oíste, cabrón Ustedes se creen que nosotros somos humanos Los reyes y los dioses del trap Ah, ah, brrr Antes que recorraste Real hasta la muerte, hoy te Ozuna Antes Qué rico era Antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Wow, wow ¿Y en dónde quedó? Esos recuerdos los tengo acumulados ¿Y en dónde quedó? No sabes cómo me encantaría Y otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche Fumando creepy en la yuca Viendo llegada, esto es color rompo discoteca Entramos pa' la disco, la pistola y la seta Mirando malo soy yo, mirándote la tete, baby Todo el mundo en el maleante Y la baby perreando y pendiente del botelleo Guardemos el día Mirándonos feo Pero dame una razón y te vas a muerdeo Vente Le gustan los maleantes Peleando del caminante Perreame como gente Hoy es viernes Hoy se bebe y se jode Es la que encima pa' to' el que me incomode Tu mujer está loca de que yo me la rompe Y yo soy más perro que el mismo estope Discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche De discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche Más antes Qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Oh 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 ¿Dónde te quedaste? Quedé toda la noche y no paro de yo recordarte Aquella noche me bailaste Me diste otro número, te llamé y no contestaste así Con la pista pero en consistencia Vive la realidad y no vive la apariencia Sabe que a su nivel no tiene competencia No le gana material mucha inteligencia A ver Déjate ver Que quiero tener El sabor a la miel Que me dejaste Déjate ver Que quiero tener El sabor a la miel El sabor a la miel Hoy es Hoy es otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche De discoteca Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Oh, oh, oh Oh, oh, oh Aunque no Aunque no pretendo quedarme A probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Oh, oh, oh Te vamos a llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Oh, oh, oh Todas mujeres a ti te quieren robar No es tratar y donar Se ofrecen pero no saben meneártelo Papi tú lo aprendes yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas de llame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos y nos vamos a electriclo Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo Qué rico Mándame location, yo le caigo Que otra no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Eh Yo ya sé lo que tú das No estés fronteando Que no es lo mismo texteando Pa' que tú me veas llegando Eh Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Oh, oh Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Oh, oh Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Oh, oh Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Oh, oh Ese sabor a caramelo Lo volví a probar Mi baby La que le gusta hacerlo en el medio del mar Mala sin portarse mal Los parques siempre ofendí Porque sube fotos sexy No significa que le va a ganar Y es así Era mi vecina Yo pasara por tu casa Siempre tocando cocina Y me tocó perderte Estaba loco por verte Y tuve el privilegio Yeah, yeah Ya, yeah This is the remix El Negrito Ocaro Karol G My Tower Dímelo, stereotypes High Music, High Flow, High Alquímico, Diné y Azo Algo me mata de ti, yo no sé Lo hacemos todas las noches, tú eres mía, baby Vamos a hacerlo otra vez, en el bote o en el jet Tú vives en mi mente desde aquella vez Esa noche en el rey, que te comí de la cabeza hasta los pies De ese cuerpito, baby, no me olvidé Vamos a hacerlo otra vez, en Punta Cana, Tiny Way Tú eres mía, te pides, yo por ley Que tú ves cuando me ves, cuando la uní te busqué Entre el humo, la grana y la punto, yeah Tú tienes un piquete, cabrón, y lo más cabrón que tú has tenido soy yo Tú eres el guayo, tú eres el infierno, la cama del cielo y yo soy tu Dios Olvídate de lo que digan de mí, vamos a hacerlo otra vez y la hacemos rimí Los filipateando como Khabib, tu cuerpo me mata, bebé, amurrí Yo soy tu noche y tú eres mi luna, mi Taina y yo Tosuna Yo te llevo pa' Colombia y visitamos todas las comunas A veces tú me estás llamando, y con los demonios que yo ando Pero esos demonios que me atormentan cuando estoy contigo yo los guardo No te importo que yo soy mío, siempre me botan los cigarrillos Porque tú no quieres que el cáncer me robe la vida como un pillo Esos recuerdos guardados en la puerta de mi corazón con un pestillo Tú eres mi rey, ni me apalmen de siete millones, siempre va a ser tu castillo Como si vos traes En el boteo, en el jet, tú vives en mi mente de aquella vez Esa noche en el red, que te comien la cabeza hasta los pies De ese cuerpito, baby, no me olvidé Vamos a hacerlo otra vez, en Punta Cana, en E-Way Tú eres mami, ya que estoy de su pole ¿Qué tú ves cuando me ves? Cuando a la puni te busqué Entre el humo la gano y la punto, dije Yo sé que demoras de ganas, pero no me quieres decir Bebé, eso es lo que recuerda, cuando yo te hacía venir, baby Te compré seis carteras y un Richard Meal Ella hang, ella es mi ami, pero vive el ojil Ella es mi chorita, pa' mi cara en su histori Lo hacemos en donde sea, pa' entrar me pasa a la 40, yeah Dura como Carmen, envíalo, pa' mi cama me la robo No hay bien que hacer lo que enrolo, yeah Vamos a hacerlo otra vez, en el bote o en el jet Tú vives en mi mente desde aquella vez Esa noche en el rey, que te comien la cabeza hasta los pies De ese cuerpito, baby, no me olvidé Vamos a hacerlo otra vez, en Punta Cana, en E-Way Tú eres mami, ya que estoy de su pole ¿Qué tú ves cuando me ves? Cuando a la puni te busqué Entre el humo la gano y la punto, dije El negrito de paro, yeah Ozuna, los dioses, los dioses Doble A Ozuna, Ozuna, Ozuna EQ, el equalizer Llevo una vida normal, no se suele enamorar De esa que nos falta clase, pero no tarda en llamar Cuando está solita, sin ropa, con ganas Lo malo le excita, su cuerpo me llama Le dice la nena buena, pero conmigo es lo contrario Y tú lo hace callao, pa' vista el comentario Le dice la nena buena, pero conmigo es lo contrario Y tú lo hace callao, pa' vista el comentario, yeah Todos los comentarios y evita Dice que el negro le excita Quiere ir a 100 en el pista Que le hable, malo mazoquita Un gico en la muñeca, como la princesa Mercedes siempre volviendo a realeza Si otra me mira, ella me besa No quiere amores, pero pa' hacerla Ella empieza ya así Así yo la quiero Vamos a hacerlo de nuevo Y pa' hacerte sincero Yo te quiero así No me escondía Pero a los ojos se le ve El amor la tiene aborrecida La amanecía, lo que quiere joder No quiere champaña, quiere whisky Ella es timida, pero friki Yo rolaba, pero ella aprendía Que la rebato está en otro nivel Le dice la nena buena, pero conmigo es lo contrario Y tú lo hace callao, pa' vista el comentario Le dice la nena buena, pero conmigo es lo contrario Y tú lo hace callao, pa' vista el comentario, yeah Ese cuerpo es legendario Moja como acuario Ella es lo más cabrón que salió del barrio La cerco del estadio, lo disputó en su vestuario Contigo hago cien años preso en solitario La leyenda en mi cama Ese culo del salón de la fama Las baby se muerden y la difaman Te da una foto en Instagram y todos dicen que la aman Despa' la hablan, verdad, pero de frente se la aman La cintura chiquita y rica peleando la plica Le corre mi clica y ella es doble E El booty tan grande que Dios se lo guarde Ella guarda el gelato en la doble C No me escondía, pero en los ojos se la ve El amor la tiene aborrecía La amanecía, yo que quiere joder No quiere champaña, quiere whisky Ella es timida, pero friki Me rolaba, pero ella aprendía El arrebato está en otro nivel Le dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callao Pa' evitar comentarios Le dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callao Pa' evitar comentarios Yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Contigo yo me descontrolo Más no soy el mismo cuando estamos solos Me hiciste brujería, tú conoces el protocolo Cuando las demás me tiran Todas las ignoro Porque yo estoy puesto pa' ti Ya no me gusta ninguna No quiero a ni una Te quiero comer como te comí la última vez Tengo barquito enrolao Pa' que tú también le des, babe Vamos a hacer un party en casa Tú y yo Te quiero darlaste en la terraza Quiero un sato pero que sea de raza Que te llevo a la luna Sin ir a la NASA Baby Vamos a hacerle un party en casa Tú y yo Te quiero darlaste en la terraza Tú me encantas desde que te vi Tú sabes que esto es el mío Desde que te dije, baby Bebé, ni modo Tengo algo enrolao Pa' que prendas, no te incomodo Quieres munchar Pues le llegamos a comodo Si quieres ir a milandra un melón Pa' que con nosotros traga coro Que tire lo que quieras, no me ahorro Lebrón está cabrón Pero de yo el tanto está cloro Y mala mía, bebé, esto se lo valoro Es que si como mal en dos meses yo me enamoro Que tire lo que quieras, no me ahorro Lebrón está cabrón Pero de yo el tanto está cloro Mala mía, bebé, esto se lo valoro Es que si como mal en dos meses yo me enamoro Baby Vamos a hacerle un party en casa Tú y yo Te quiero darlaste en la terraza Quiero un sato pero que sea de raza Que te llevo a la luna Sin ir a la NASA Baby Vamos a hacerle un party en casa Tú y yo Te quiero darlaste en la terraza Tú me encantas desde que te vi Tú sabes que esto es el mío Desde que te dije Baby Yo soy tu propietario A mí me gusta cuando salen cortos por el barrio Y todos siempre me la miran Pero saben que ese calle que pasa la línea Siempre tiran Yo sé que le gusta el flow eso ya le llegué No va a llegar a su casa temprano a ver sale Me la paso pensando en como sin ropa tú te ves Aquí sigo imaginándote bebé Porque tú arriba te ves atractiva Tenemos toda la noche si te motiva Sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo sé que hace tiempo tú quieres también Porque tú arriba te ves atractiva Tenemos toda la noche si te motiva Sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo sé que hace tiempo tú quieres también Vamos a hacerle un party en casa Tú y yo Te quiero darlaste en la terraza Quiero usar tu pero que sea de raza Que te llevo a la luna Sin ir a la NASA Baby Vamos a hacerle un party en casa Tú y yo Te quiero darlaste en la terraza Tú me encantas desde que te vi Tú sabes que todo eso es mío Desde que te di Baby Yo estoy puesto pa' ti Ya no me gusta ninguna No quiero a ni una Te quiero comer como te comí la última vez Tengo barquito enrolao Pa' que tú también le des, babe Ozuna Dime cómo hago pa' verte de nuevo Si me deja a un lado Tirado en el suelo Y aunque peleamos Por cosas que no entiendo Viene y arreglamos Y aquí terminamos Escondida Tú solo avísame Yo le llego enseguida A donde diga Escondida Tú solo avísame Yo le llego enseguida A donde diga A donde diga Yo voy Tú sabes que pa' ti yo estoy Hoy vi que no verte hoy Y recordar aquellos tiempos Cuando lo hacíamos Tú no parabas Cuando haciéndolo Mi nombre siempre mencionabas Estabas perdida Donde que tú estabas Los días pasadas Mientras yo te imaginaba A donde diga Yo voy Tú sabes que pa' ti yo estoy Baby quiero verte hoy Baby quiero verte hoy Y recordar aquellos tiempos Escondida Escondida Tú solo avísame Yo le llego enseguida A donde diga Escondida Tú solo avísame Yo le llego enseguida A donde diga Repetimos lo que hicimos De avance Ya van por el de copas De vino Verámonos pa' aprender Quiero oír mi amor Tú es mi dos Así sudaste que te ve Con la ropa puesta Como tú quieras bebé Y yo no sé La que sabe usted Yo me dejo llevar Colombia Colombia Nájale pues Y entonces Así sudaste que te ve Con la ropa puesta Como tú quieras bebé Y yo no sé La que sabe usted Yo me dejo llevar Colombia Nájale pues Y entonces Escondida Tú solo avísame Yo le llego enseguida A donde diga Te escondida Tú solo avísame Yo le llego enseguida A donde diga Dime como hago Pa' verte de nuevo Si me deja a un lado Tirado en el suelo Ozuna El narito claro Dímelo Tide Dio Hay music Hay flow Dímelo Llama Hafa Ya 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 No sé cuál me voy El ferro, el porcho, el acetre o el Roll Roy El bote parqueado en St. Croix Viviendo la vida como si se va a acabar hoy Yo tranquilo en la mía es que estoy El Richard Saffiro, Dios más los bendiga Mis hijos no nacen otros como Floyd Las baby le llegan los míos Al día no le falta nada Las guaguas son negras, están todas blindadas Tu ronca allá afuera, aquí tú no eres nada Hoy que mi tiempo me vale dinero No te asustes si te enseño todos los ceros La vida me bendijo porque me mero Soy mi jefe, eso va por lo que yo quiero Aquí arriba no llegan Tú sabes que aquí es real Mere cabrón, no me vengas a afrontar Pregúntale al banquero, son tres melones semanal No existe quien me va a parar Se juntaron todos pa' quererme frenar Saludos a la federal y al estatal Cambiaste las válvulas ya que pueden barbulear Yo sí que no voy a cambiar Lo que se viraron que le voy a llamar Y si me tiran sabe que voy a pichar Los palos son legales La corta están digitales Los roles, los out de mal La caja cabrón, nunca para el sonido Las baby le llegan Los míos al día no le falta nada Las guaguas son negras, están todas blindadas Tu ronca allá afuera, aquí tú no eres nada Aquí arriba no llegan Tú sabes que aquí es real Mere cabrón, no me vengas a afrontar Pregúntale al banquero, son tres melones semanal Que manden, vas en PR A la fama, no se me aferren No soy de la calle un carajo Pero me pegué y no hay quien los desentierre Mi nieto ya tiene Mercedes Aunque mi hija solo seis años ya tiene Lo único seguro aquí es la muerte Pero pa' estar claro, les deje 50, ¿entiendes? ¿Quién te dijo que tú eres más que yo? Cabrón, está frustrado Recuerda, salieron de mí Pues si no le han informado He visto que se han virado Pensaron que al negro lo habían frenado Tresenta canciones dejé en la compu Pa' que en el tres mil ya sea el más pegado Yo vivo en zapado Y ustedes lo saben Pa' la baby, soy el negro del jarabe Tengo una italiana, tengo un árabe Me voy que tengo ocho mañana Ya la plata no cabe Los baby le llevan El negrito claro Ustedes saben ya Hay music, hay flow Hay music, hay flow Cabrón, dimos los revól Ustedes saben ya Ustedes saben ya Llegó a la disco Llegó a la disco Ella conoce al DJ Pide que le den break Pa' que le pongan la de ella La veo muy suelta Creo que no va a parar Si no la saco a bailar Si no la saco a bailar Ella sola se me pega A ella le gusta el reggaeton A ella le gusta el guayeteo La discoteca, el vacilón Anda buscando perreo Ma' ey' Guardé las cortas que nos firmó con perreo Hay par de baby yo no quiero rebuleo Pero ustedes saben que en el fuego no me dejo Trae la rápida por si acaso mandar de lejos Pa' la esquina, pa' el case La story se complace Ponle de en voz pa' que vea como lo hace Tranquilo vos que con esto sí que se nace Les enseñé quieren seguir cogiendo clases Santurce, Valleta, la matriba completa Como pa'l tiempo de los rompe discoteca Se la buscaba a todo el cabrón que no respeta Queremos Llegó a la disco Ella conoce al DJ Pide que le den break Pa' que le pongan la de ella La veo muy suelta Creo que no va a parar Si no la saco a bailar Ella sola se me pega A ella le gusta el reggaetón A ella le gusta el guayeteo La discoteca, el vacilón Anda buscando perreo Ella le gusta el reggaetón Ella le gusta el guayeteo La discoteca, el vacilón Anda buscando perreo Yo nunca le bajo, siempre estoy en high Enrola otro bate que eso sí la trae En la cintura tengo la 45 Se pita de santa pero se la trae Yo no olvido el pico en la manada Demasiado poderoso como el mayor zambada Tiene un cuerpo cabrón, no le duele nada Y muevo el booty aunque se ve delicada Pa' darle pam, pam Le doy pam, pam Le ponen perreo y se tocan Ella y sus amiguitas se dan Un par de tragos y se dan Llego a la disco, ella conoce al DJ Pide que le den break Pa' que le pongan la de ella La veo muy suelta Creo que no va a parar Si no la saco a bailar Ella sola se me pega A ella le gusta el reggaetón A ella le gusta el guayeteo La discoteca, el vacilón Anda buscando perreo Ella le gusta el reggaetón A ella le gusta el guayeteo La discoteca, el vacilón Anda buscando perreo El negrito claro Ozuna Oye ma Tú sabes la que hay Dímelo Ty High music, high flow High alquímico Dímelo sense Dímelo ya ma Tío Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Verte con otro me mata Aunque me diga que solo es conmigo Si he pedido algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, mala, mala Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, mala, mala Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Y yo no sé cómo fue que pasó Tú me bailaste y eso me provocó Pero el destino se para él no decidió Debe comer pero tú sabes que soy yo El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No siente tiempo pa' esperarte El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Poder besarte es un arte No siente tiempo pa' esperarte Mala, mala, mala Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mi corazón de amor se muere Mala, mala, mala Bendita a todas las mujeres Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mi corazón de amor se muere Así de mal es que tú eres Que me mandaste a bloquear en todas las redes Pero le dice a tu hermana que me detere Que estoy con otra que salga y que me chequee El único que sabe amarte Que conoce toda tu parte Ozuna, el dorito claro Quisiera recuperar Todo el tiempo perdido Siento que la relación Se está partiendo por el hilo Quiero verte con otro Me mata Aunque me diga que solo es conmigo Si perdí o algo en esta vida Es volver a estar contigo Mala, mala, mala Bendita a todas las mujeres Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere Mala, mala, mala Bendita a todas las mujeres Que si no fuera para ustedes Mi corazón de amor se muere El dorito claro Ozuna Dímelo, bota Hay music, hay flow Yance el armónico Full armoné Ozuna En esta vida Se ama y se sufre Ven, no tengas miedo, no lo dejes que te cure Nuestras ganas se deben mezclar, incluso dejar de imaginar Lo que será, a mí me da igual Si somos tú y yo contra el mundo Que se pudran todo lo que opinen Si somos tú y yo contra el mundo Ignoremos todo lo que dicen Que se mueran de envidia los que no creen en nosotros Pa' siempre mía lo dicen los ojos en tu rostro Miles de opciones eran mejor que yo todos los otros Agua y aceite la reina se enamoró de un monstruo Inseparables como la muerte y la vida Tú eres la que me levanta en todas mis caídas Sé que soy loco y a veces te tengo confundida Pero nuestra paz es más real que la de las naciones unidas Tú eres mi principio y mi final Si llega viejo tú eres la que a mí me va a cuidar Tus imperfecciones son perfectas, no te sientas mal Te ves hermosa hasta cuando empiezas a llorar Y cuando me mueras mi hijo va a ser tu consuelo Y cuando quieras volver a verme solo mira al cielo Recuerda que hay ángeles que nos cuidan Y ese voy a ser yo el día que me toque mi partida Tú eres mis palabras cuando yo no tengo nada que decir Tú eres la orilla cuando estoy perdido en el mar Tú eres lo único que me gusta de mí Y en este mundo de mentiras tú eres lo real Si somos tú y yo contra el mundo Que se pudran todo lo que opinen Si somos tú y yo contra el mundo Ignoremos todo lo que dicen Si somos tú y yo contra el mundo Que se pudran todos los que opinen Y si somos tú y yo contra el mundo Que se pudran todos los que opinen Sé que lo menos que quieres es escucharla ahora mismo Soy ese típico hombre que se equivoco Baby yo no pretendo buscar tu perdón Sé que iré parado el daño que le hice a tu corazón Todo fui yo, todo fui yo, eso no lo niego Mírame a mí por primera vez siendo sincero Baby sin ti mi vida no la quiero, no Baby yo no soy perfecto Sé que no arregla nada Si te digo lo siento Baby yo no soy perfecto No me odies por favor No me juzgues por solo un error Baby yo no soy perfecto Sé que no arregla nada Si te digo lo siento Baby yo no soy perfecto No me odies por favor No me juzgues por solo un error Redacta la muerte Te ilusioné Cupido vendiéndote sueños y yo se los compré Estuve esperándome toda la noche y salió hasta el sol y yo nunca llegué Me rompieron el corazón más de una vez sin querer a ti te la cobré Yo soñé que un día te me fuiste y yo estaba tan triste que hasta me maté Yo nunca he sido perfecto Perfectos son mis defectos Mi conciencia siempre me habla y por orgullo nunca contesto Yo odio hacerte llorar Así es la única forma que yo sé amar Nunca he sido perfecta a la hora de hablar Pero la mentira se perfecciona Baby yo no soy perfecto Sé que no arregla nada Si te digo lo siento Baby yo no soy perfecto No me odies por favor No me juzgues por solo un error Baby yo no soy perfecto Sé que no arregla nada Si te digo lo siento Baby yo no soy perfecto No me odies por favor No me juzgues por solo un error A cada demonio le llega su infierno Una historia de amor que fracasa Mata la esperanza y te quita la fe Y la vida continúa y el tiempo no importa Entonces deprime y sepa que El corazón no se ve Difícil confiar en alguien que yo nunca confié Yo sé que tú piensas que soy un demonio Pero Dios sabe que te amé ¿Y quién tú eres pa' juzgarme, amén? Si me muero mañana regreso por ti Y en la otra vida te hago feliz Y por supuesto ahora soy hermano Ahora dices que no te amo Y de mi corazón nunca abriste la puerta Y la llave siempre la tuviste en la mano Y me paso pensando hasta el día que yo nunca valía nada Porque aprendí que yo quito si tú no valoras lo que él te da Te perdí como cuando Cristiano se fue de real pa' la lluvia Y si perderte era el plan del destino Yo acabé de aprender que yo nunca te tuve Baby yo no soy perfecto Baby yo no soy perfecto No me odies por favor No me juzgues por solo un error Baby yo no soy perfecto Sé que no arreglas nada Si te digo lo siento Baby yo no soy perfecto No me odies por favor No me juzgues por solo un error Los dioses En la muñeca izquierda del Nadal Y en la derecha el Bubba Watson Esto no vale 100 mil mucho dinero Michael Jackson Mis ojos rojos detrás de las gafas Yo soy el dios del traje El rey del trap Mufasa Nos cayó la policía Bota en la maría Tenga esa mujer que está bien rica En la casa mía La corta debajo del rubro Y siempre ando en la mía Te llevo rosas pa' tu funeral Cabrón de Rosalía Nos cayó la policía Bota en la maría Tenga esa mujer que está bien rica En la casa mía La corta debajo del rubro Y siempre ando en la mía Te llevo rosas pa' tu funeral Cabrón de Rosalía Nos cayó la policía Mala mía Que avería Una seta Par de fría Llegaron las putas mía Flow clandestino El agua Una almería Un melón Pa'l que caiga aquí se fría Pa' casarte Están los guías Pa' los burros Están las vías No hay que ajorarse Están comprados Hasta los guías Frontean con cojones Con lo que el banco Les fría Los dioses en la calle 100 melones Garantía Que cayó la policía Nos cayó la policía Ando en el ferro Con el palo Mala mía Vota en la maría Nos cayó la policía Los dioses salió flow Llevando en la mía Nos cayó la policía Vota en la maría Tengo a esa mujer Que está bien rica En la casa mía La corta debajo del jury Siempre ando en la mía Te llevo rosas pa' tu funeral Cabrón de Rosalia No cayó la policía Vota en la maría Tengo a esa mujer Que está bien rica En la casa mía La corta debajo del jury Siempre ando en la mía Te llevo rosas pa' tu funeral Cabrón de Rosalia Fuck you mean Esto no es Robitucin Esto es lean Un narcotráfico cabrón Como si soy de Medellín Michael Fernández ando en el dinero En el banco yo tengo chocero Bella cabrón si tú quieres una foto Primero cámbiate el uniforme entero La falta del dinero es la raíz de todo mal Guadrivial el dinero Deja no venga a gardial Tú roncando de bichote Y tú lo que eres un mequetrofe Yo tuve que llegar Porque querían ver al jefe Hay alguien en el cielo Que le encanta probar mi puta paciencia Y el día que Dios repartió los cojones Tú estabas en ausencia Ya la mierda de espalda Porque de frente respetan mi presencia Y el día que nací celebraron en los cielos Por mi existencia No cayó la policía Voten la María Ten a esa mujer que está bien rica En la casa mía La corta debajo del jury Siempre ando en la mía Te llevo rosas pa' tu funeral Cabrón de Rosalia No cayó la policía Voten la María Ten a esa mujer que está bien rica En la casa mía La corta debajo del jury Siempre ando en la mía Te llevo rosas pa' tu funeral Cabrón de Rosalia Te hace la difícil pa' que ese culo no vea Tú eres atea pero yo hago que tú creas A tu amiga le contaste que me deseas Prendemos el Philly y matamos todas las penas Dime tú, dime tú si el pasado no cuenta El sueño con tus gemidos Sigue peleando en la lenta Repetí lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Vamos a tener besos y la libre de él El que olvida no recuerda No le conté a tu amiga como es que yo te lo me me Si no va a querer que yo se lo vaya a poner Tírame lo que chon baby que yo voy a caerte Como un ciego mami me muero por verte Si quieres algo serio dime pa' yo no fallarte Pero si quieres jugar tú dime pa' yo divertirme Tienes cara de mujer que le haces falta a mi Se te quito la pistola y te hago la cincuenta sobre grey No tenemos hora de llegar de roleta Fuera el tiempo Yo hablo con el sexo las palabras se las lleva el viento Echamos tres por vi mañana damos seguimiento Yo vivo sin pagar renta en tus pensamientos Dime tú dime tú si el pasado no cuenta He soñado con tus gemidos Sigue peleando en la lenta Repetí lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Vamos a tener besos y la libre de él El que olvida no recuerda No te acuerdas Cuando lo hacíamos en el belly sudando Tu mente y tú estaban envueltas Me pongo mal cuando tú me estás bellaqueando Baby bellaqueando Déjalo por pelo ayer que el lado y pico de vuelo Y perreando ahora hasta el suelo De la actual perdí la cuenta Prende pa' que en la nota encienda Se trepa y se rellinde mi prenda Bella bella con a la bebé Genesi tiene sed no sé cuánto y se le ve Quiere traerse par de amigas a la vez Es una mala cuando pasaron las tres Dime tú, dime tú si el pasado no cuenta He soñado con tus gemidos Sigue peleando en la lenta Repetí lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Vamos a tener besos y la libre de él El que olvida no recuerda Oh, 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 oh Oh, 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 oh Municiones, pa' las misiones Pa' to' el que se vira, pa' to' el que me mencione Direcciones y conexiones Pa' que la mercancía llegue por los aviones Cuenta de banco, la casa, el buque La modelito, quiere que la busque Con las mujeres puedo ser un caballero Pa' el enemigo tengo un cargador entero Una corona al cementerio Aurea Django 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 AudioJungle 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 Gracias.